El día de hoy nos vamos a enlazar con una gran psicóloga y grafóloga que también nos habla acerca de si somos aprensivos y cómo ayudar este padecimiento con la escritura. Sabemos que la grafología es una gran técnica para poder superar distintos temas en nuestra personalidad. Así que, Raque Duque, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Raque. Hola, buen día, Viri. Hola, buen día, Rosy. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Pues muy contentas de tenerte aquí con este tema que me parece maravilloso porque en estos tiempos de pandemia muchos de nosotros de repente tenemos comportamientos aprensivos. Así que, ¿cómo usamos la escritura, mi querida Raquel, para esto? Claro que sí, Rosy. Pues bueno, primero es saber si eres aprensivo, ¿no? Porque a veces crees que eres aprensivo y no lo eres. O al contrario, dices, no, para nada. Yo soy súper relajada y al contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, primero hay que saber si somos aprensivos y cómo lo vamos a descubrir. Pues bueno, prácticamente la aprensión es justo esta característica que nos hace mantenernos alertas y preocupados constantemente por situaciones que puedan o no pasar. Porque hay unas que sí, por ejemplo, a lo mejor si vamos caminando por una calle de noches y decimos, bueno, siento temor, ¿no? De que algo me vaya a suceder. Pero si estamos en casa y de repente empezamos a tener temores porque algo pueda sucedernos dentro de casa, pues bueno, pudieran no ser tan fundamentados. Entonces, se trata de estar constantemente en alerta, con miedo de no soltar estas cuestiones en donde pudieran no existir, ¿no? Entonces, podemos tener miedo a enfermarnos, miedo a perder el trabajo, miedo a que algo suceda a nuestro alrededor. Entonces, primero hay que descubrir si realmente estamos teniendo este tipo de características. Y ahora, ¿cómo saberlo a través de tu letra? Pues bueno, primero hay que escribir un párrafo grande, lo más grande que puedas, para que puedas ir descubriendo cómo es tu escritura. Y vamos a ver, vamos a encontrar en tu letra las siguientes características. La primera, vas a escribir las palabras muy juntas, o sea, tus letras se van a encimar prácticamente una con otra o va a haber nulo espacio entre una letra y otra, o sea, apretado. Vas a escribir de manera comprimida. La otra es, vas a encontrar una escritura más pequeña, ¿no? Vas a utilizar entre 2 y 2.5 milímetros contando a partir del óvalo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra letra O, nuestra letra A, la bolita de la letra P o de la letra B, vamos a encontrar que ese óvalo mide 2 a 2.5 letra pequeña. La otra característica que podemos encontrar es justamente una presión débil. ¿Qué quiere decir? ¿Han visto, chicas, o les ha pasado que cuando escriben llegan a marcar la parte de atrás de la hoja? Sí, sí nos pasa. Bueno, hasta cuando coloreas. Sí, también, ¿no? Exacto, a eso me refiero con presión. La cantidad de, ahora sí, que presión que ejercemos en el lápiz o en la pluma y que llega a marcar la otra, la parte de atrás, bueno, hay gente que no la marca. Hay gente que ni siquiera se nota del otro lado. Entonces, vamos a notar que tenemos una presión débil. Entonces, estas características en general o la inclinación de las letras que tienen AMPA, que es la parte de arriba, como la T, la D, la B, vamos a notar que la inclinación está hacia atrás. Ajá, entonces, vamos a ver, esto quiere decir que nos frenamos, que nos da miedo. ¿Por qué? Porque justamente la presión es parte del miedo. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo o es bueno? Vamos a procurar que nuestra letra no sea tan parejita ni encimada, sino que tenga apertura, que se vea como ese fluir, ese aire entre las letras. Vamos a buscar también que nuestra letra sea mediana, no tampoco grande, no nos vamos a ir al extremo, sino mediano, entre 3 y 3.5 milímetros de lo que les explicaba del óvalo. También vamos a tratar de hacer un poco, de ejercer un poco de más presión en nuestra escritura. Entonces, de esa manera vamos a dar, ir expandiendo, ir tratando de soltar ese miedo, de soltar esas ganas de mantener todo bajo control y, pues bueno, nos va a ayudar bastante. Ahora, otro tip de grafoterapia podría ser que busques un momento durante el día para que puedas estar escribiendo. Con estos tres enunciados, si los hacemos 21 veces, por 2, 3 meses aproximadamente, vamos a irle mandando este mensaje a nuestro cerebro para quitar ese miedo, para quitar esa inseguridad y empezar a soltarnos un poco más. Claro. Oye, Raquel, es bastante interesante todo lo que nos estás platicando. Yo creo que si tenemos este tipo de miedos y ya las características que tú nos comentaste, con estas técnicas podemos ayudarnos a ser menos aprensivos. Y bueno, como última pregunta, Raquel, ¿cómo podemos ayudarnos? Ejemplo, con estas técnicas y estos enunciados que tú nos acabas de dar, pero cuando vemos que los peques, pues apenas están aprendiendo a escribir, ¿cómo podemos identificar, si se puede identificar con los niños que son chiquitos o ya realmente deben de tener, pues, años escribiendo? ¿Cómo podemos hacerle, Raquel? Pues mira, en los niños se puede ver, Viri, pero es más que nada en los dibujos, no tanto en la escritura. Hay etapas justamente del escribiente en donde vamos a ir visualizando cómo va tomando forma su escritura. Y eso más o menos lo hacen justamente como entre 18 y 21 años, que ya tomaron características y definieron perfectamente todos sus grafos, ¿no? Entonces, más o menos a esa edad, claro, de niños y adolescentes se puede notar, pero tenemos que encontrar estas mismas características y hay que ver con los niños y adolescentes, hay que ver qué está sucediendo a su alrededor, si hay un miedo realmente fundamentado, a lo mejor algo sucede en la escuela, sus compañeros o en casa, cómo está el ambiente familiar, para ver qué está ocurriendo. No es tan determinado como en un adulto, por ejemplo, que ya tenemos una personalidad estructurada y que además ya podemos ir viendo que es un rasgo que se repite, que es algo muy característico. No sé si les pasa que a ustedes de jóvenes o de más chiquitas ven su letra y dicen, ay, cómo era mi letra, ¿no? Y que ahorita ya es totalmente diferente. Entonces, como ven, nuestra escritura a lo largo de nuestra vida va cambiando. Entonces, en los chicos tendríamos que ir viendo todo, toda la circunstancia. Oye, qué maravillosa herramienta, de verdad, nos comparte siempre mi querida Raquel. Pero bueno, si en casita quieren saber más, quieren alguna consulta contigo, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, Rosy. Pues está mi Instagram, es arroba psicografo-raquel-duque. O en mi Facebook, estoy como Raquel Duque. Ahí pueden contactarme. Por la mañana.